Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City Chicos, venimos con una review espectacular ¿Qué dragoncito vienes a traer Ernesto esta vez? Pues, como vieron en la miniatura, venimos con el dragoncito Caos Corrupto Chicos, madre mía, madre mía, que dolor de huevos fue crearlo Me van a decir, oye Ernesto, ¿por qué? Pues, yo no entiendo por qué dices dolor de huevos Pues, muy complicado, muy complicado Más complicado que Leyenda Corrupto y más complicado que la mayoría de karmas Solamente hay un karma que es tan complicado como este dragón de crearlo Pero bueno, le seguiré diciendo más adelante, así que, hostia, lo bueno sería ponerlo en un hábitat puro A ver, no, no, no voy a quitar este, este me gusta bastante Así que quito este, lo pongo aquí al lado en el de hielo Y lo pongo en un hábitat puro, claro que sí chicos Madre mía Dragón Caos Corrupto Bueno, 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 bueno Hay muchas personas, o la gran mayoría dicen que es el mejor que Leyenda Y yo no opino igual Yo no opino igual, a mí me gusta un poco más el Leyenda Aunque el Caos es muy bueno, muy, muy bueno ¿Por qué me gusta más el Leyenda? Me van a preguntar, quizás Pues chicos, el Leyenda es imprescindible En el sentido de que nadie, no hay un dragón que lo puedas intercambiar por el Leyenda Pero al Caos, sí ¿Cómo así Ernesto? Pues, si no tienes el Caos y pones al vampiro pecador Estás espectacular Y tienen prácticamente los mismos elementos Caos, fuego y oscuridad O sea, lo único que cambia es el puro por el viento Pero es lo mismo Y tienen el colmillo de Caos también O sea, no importa Y tiene el turno extra también, obviamente O si no tienes el vampiro pecador O no tienes el Caos Corrupto También puedes utilizar al Dios Sangriento Que tiene Caos y oscuridad Igual que este Y de principal Caos y los colmillos son de Caos también O sea que Madre mía Madre mía Pero bueno chicos Este dragón es bastante bueno Muy, muy, muy bueno La verdad Y nada Vamos a hacer unos combates, ¿no? Vamos a hacer unos combatitos Claro que sí Entramos por acá A ver La sacerdotisa la quito Y busco Ca... Mierda Busco Caos Corrupto Pues bien chicos Como decía Muy complicado de crear ¿Por qué? Porque no vale 200 orbes Vale 250 No mames Dragon City Yo creo que te pasaste de verga, ¿eh? Yo creo que te pasaste de verga Pero bueno Dragon City Está bien Te queremos como sea, ¿no? Te queremos O mucho daño No, no mames No creo que haga 11.000 de daño El Caos Corrupto, ¿no? El colmillo sí va a hacer 11.000 de daño Pero... Energía fósil Hará 11.000 de daño Sí, sí Menos mal Menos mal Menos mal Pues nada Tiene el escudo Se quita vida El bobo Ok Entonces colmillo No lo mate Por favor Mierda Como por 100 de vida No joda Mierda No mames No mames No mames Loco No mames Pues sí Tiene 250 orbes Para poderlo crear Y eso es muy toca huevos No son 200 Como lo normal, ¿no? 250 El leyenda cuesta 200 Esto no cuesta 200 Ni de coña Pero bueno Ya lo tenemos Que es lo que cuesta Así que bueno Seguir hacia adelante Claro que sí, chicos Hostia, esto lo mato de uno, ¿eh? Esto lo mato de uno Sin rodeos Por cierto Cuando se acabe este video Voy a entrar A la zona de entrenamiento Para que vean Las habilidades Que puede aprender Golpe nuclear Obviamente Porque tengo Al karma Valiente Entrenando Y yo creo que Sería muy toca huevos Si iba a agarrar Y pagar gemas Para que el karma Salga de entrenar Y yo creo Como que no vale la pena Así No vale la pena Así que bueno Tormento Temporal Perfecto Hostia Esto es una kill segura Ya, ¿eh? Esto es una kill segura Te lo digo Este ya Perfecto Esto es una kill segura Pero 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 de la buena Es más Vamos a verla Algún 80.000 de daño ¿No? 117 Hostia 117 Ok Nada mal Nada Pues como ven por acá Tengo el karma Entrenando todavía Y bueno Quedan 4 Así que bueno Sacamos al glotón Que lo tenía potenciando A primera estrella Tengo para subirlo A tres estrellas Así que Bueno Quizá lo ponga A nivel 55 Así lo tengo En mi equipo Titular Titular No Titular No La verdad Titular No Pero por lo menos Tengo otro dragón A nivel alto Que me puede ayudar Y más en estas arenas Que está muy toca huevos Le doy fuego Plus 80 87 Pero bueno Pero bueno Pecadorcito Pero bueno Pues como le decía chicos Al Caos corrupto Lo pueden Suplir O ¿Cómo se llama Cuando una persona Cambia a otra? Pues Tomar ese rol Dos dragones Bastante bien O sea que No flojean En ningún aspecto Pero leyenda Tú no puedes poner Ninguno por él Ninguno Díganme Un dragón Un dragón Con el elemento Leyenda De principal Que sea tan bueno Como leyenda corrupto O sea No vas a encontrar No vas a encontrar Aquí hago colmillos Pues bien No vas a encontrar De verdad Es Es fríamente calculado Colmillos Corruptos 17 17 Madre mía Los colmillos corruptos Quitan bastante Quitan bastante Pues bien Le voy a enseñar Lo que le estaba explicando Que quizás Hay mucha persona Que no me creen Mira Leyenda corrupto Se crea con 200 Como lo ven 200 Pero si yo busco Mierda Caos corrupto Por acá Mierda Lo escribí mal Caos corrupto Son 250 Y hay otro karma Hay un karma Que también son 250 Son muy toca huevo Por cierto Eh Ambicioso Si no me equivoco No Si ambicioso 250 Y les voy a confirmar Que es el único karma Busca por acá Eh Valiente Un ejemplo Valiente 200 Ahí está Busca Fragmentado Que creo que no tengo Por cierto Deja ver Ah si Tengo 4 200 200 O sea Yo no entiendo Por qué Dragon City Hace esto No entiendo Por qué Dragon City Hace esto Pero bueno No pasa nada Así queremos A Dragon City También Ok El próximo heroico Va a ser un ascendido Y Vamos a ver Vamos a ver qué tal Porque los ascendidos Realmente no me gustan mucho Pero bueno Los ascendidos son esos Como que La contraparte de los vampiros Que en vez de tener una bola Oscura Malífica En la espalda Tienen una bola como De claridad O de luz No sé Algo así No Si algo así Chicos Así que bueno Vamos a ver qué tal Lo que sé que tiene elementos Muy buenos Tiene elementos Sueño Viento Si no me equivoco Leyenda Y oscuridad O sea Ojito Ojito Que se viene un dragoncito Ok Le damos Con esto Dios mío Qué golpe Loco Qué golpe Me va a matar Me va a matar Tío Me va a matar Me va a matar Me va a matar A ver Treinta No No va a ser ni treinta No mami A ver por favor Conmigo corrupto Mátalo Diecisiete Ok Perfecto Oh Madre mía Un dragon puro Aquí eh Un dragon puro Esto lo mata de un golpe Lo digo ese ya Para tu casa Rata Ok Ajá Aquí consigo la kill Con el caos corrupto Claro que sí Le doy energía fósil Y para tu casa Para tu casa Ok Perfecto Y vamos a hacer El último combate Chicos Yo creo que Ya está bastante bien El video eh Enseñando el dragoncito Que bim bim biam Que qué sé yo qué Que bim bim bam bam Madre mía Es que no puedo hablar Es que no puedo hablar casi Es que estoy acabado De levantar Estoy hecho una mierda Actualmente La verdad Por lo menos por el momento Eh Así que bueno Energía fósil Y te vas para tu casa Perfecto 14000 Ok El aplastante Este dragón lo dieron En un rescate al dragón Con dos estrellas Y este le subió La tercera Yo no se la subí La verdad El aplastante No es un dragón Que valga la pena Pero este Si vale la pena Bueno Casi Casi vale la pena El que vale la pena Es el mío Ese no El mío El mío es que vale la pena Mi dragón anemona Este no Este Este es un parguela Directamente Este es un parguela Perfecto Bien Agarro Y le paso Los huevos por la cara Perfecto Ok Para tu casa Para terminar el video Chicos Voy a hacer El apague de wifi Obviamente Porque tampoco soy bobo Para enseñarle las habilidades Que puede aprender A ver Lo quité por acá Esperamos Hostia Que es rápido Esperamos que Que se desactive Buscamos acá Caos corrupto Caos corrupto Ok Tiene para aprender Lluvia de magma plus 1950 Agujero negro Hostia No es agujero negro plus Es agujero negro 1350 Y energía fósil 2100 Hostia Que mal Tenia que ser agujero negro plus No No mames No ¿Por qué? Un ataque tan débil Bueno Débil A comparación De lo que hay actualmente Es más Hubiera sido La barca plus Que tiene 1800 Digo Bueno Te lo compro Pero agujero negro A secas No mames Dragon City O sea O sea Leyenda tiene mejores ataques Ataques más potentes La verdad La cosa como son Pero nada chicos Después de los videos Eso ya ve Con una manita Que siempre Siempre se agradece Suscríbete Si lo estás Activa la campanita Que subo video Todos los días Y nada Ahora si chicos Nos vemos En la próxima Chao Chao